Una carta a la señora Batet, una carta en la que le trasladábamos lo que son las demandas mayoritarias de la ciudadanía gallega y que en muchos casos además recogen los consensos del propio Parlamento de Galicia, lo que decimos la agenda gallega. Cataluña es importante, evidentemente, pero Galicia es igual de importante como país y como nación y por lo tanto las demandas de la ciudadanía gallega tienen que ser atendidas de igual manera. En estos días se está, bueno, de alguna forma trasladando todas las demandas de diferentes, bueno, de Cataluña y nos parece fundamental que de alguna forma se entienda que nosotros los cinco votos de Marea hicimos presidente a Pedro Sánchez con total lealtad, sin condiciones y sin excusas. Nos parece que ahora es el momento en el que, bueno, el ministerio, la señora Batet y en general el gobierno socialista tiene que responder a las demandas de Galicia de igual forma, sin excusas, sin, con lealtad y, bueno, respondiendo, ya digo, a las demandas mayoritarias de la ciudadanía gallega. Estos días estamos trabajando y estamos lanzando lo que es la agenda gallega del cambio y esperamos que, bueno, que en las próximas semanas vaya teniendo cumplida respuesta por parte del gobierno socialista. Sí, en primer lugar han pasado ya dos meses desde que hemos transmitido esta carta a la ministra. Yo misma le he manifestado la voluntad de Marea de tener un encuentro bilateral con ella para tratar la agenda gallega del cambio y no hay respuesta. Desde luego desde Marea no nos gustaría que esta falta de contestación por parte de la ministra, de su ministerio, se convierta en un conflicto político. No nos gustaría, si se tiene que convertir en un conflicto político, que se convierta. Pero, insisto, no nos gustaría. Dos, la financiación autonómica para nuestro país, para Galicia, es fundamental. Hay absoluto acuerdo en el que, sin duda, el factor demográfico, junto con el encarecimiento de servicios públicos en Galicia, una plaza en una residencia en un centro público geriátrico, no cuesta lo mismo que en Madrid, por tanto, hay consenso en nuestro país respecto a estas cuestiones. Y queremos hablar con la ministra de Financiación Autonómica. Pero no solamente esto, es que la propia ministra, en su primera comparecencia que ustedes conocen, fue ambiciosa en los planteamientos de este ministerio al que le damos la bienvenida, pero no observamos ningún avance en las cuestiones que ella ha planteado. Ningún avance en lo que tiene que ver con la representación territorial en las negociaciones europeas. Galicia es fundamental que esté presente en Europa para hablar de la PAC y para hablar de pesca. También lo que tiene que ver con las competencias transfronterizas que ella misma se marcó. Pues es evidente que somos un pilar fundamental con un país hermano que es Portugal. O por hablar de lo que tiene que ver la cultura y el plurilingüismo, que ella misma se destacó para relanzar el Consejo de las Lenguas. Por tanto, creemos que no hay avances, transcurrieron dos meses y hoy mismo en la comisión reiteraremos a la ministra esta voluntad de ser recibidas y empezar a hablar de los problemas de Galicia. Galicia tiene múltiples competencias sin transferir. Tenemos una reclamación unánime del pueblo galego que es transferir la gestión de la AP9. Cualquiera que lea hoy la prensa gallega volverá a ver cómo vuelven a incrementar de manera indecente los peajes en la única vía que tenemos de comunicación del norte al sur de nuestro país. Por tanto, insisto, no nos gustaría convertir esto en un conflicto político y como ha dicho Antón, Marea tiene más de 244.000 votos, tenemos 5 votos y estamos en la antesala de la negociación presupuestaria. Señora, ¿qué le parece la dimisión de Domenico? Bueno, pues la recibimos, si me permitís, a nivel personal con un enorme dolor porque es una persona, conocéis, a quien aprecio y quiero mucho. Creo que perdemos a un hombre muy valioso para la cosa pública. Creo que es un referente, ya no de Cataluña, sino del conjunto del Estado. En lo personal, tristeza, pero creo que también en lo personal y en lo político nos demuestra la enorme grandeza de Xavi Duménez y nos demuestra también que nosotras somos diferentes, que somos aves de paso y que venimos aquí de manera transitoria. ¿Por qué ahora la dimisión? ¿Cree que hay alguna razón? Aparte de dejar paso a otras personas, ¿cómo dice que hay? Lo desconozco, sé de la gran humanidad de Xavi y lo que sí sé es que llevamos tres años que es muy duro aguantar lo que estamos viviendo. Por tanto, sé que se cine a razones personales. Insisto, darle mi afecto y mi cariño y también desde el político que es él y la enorme pérdida que va a suponer para todas nosotras. Yo creo que todas nosotras, hasta los adversarios políticos, reconocen la extrema valía de Xavi Duménez. Yo quería preguntarle, después de conocer los datos del paro de ayer, ¿cree que puede que no debemos estar ante un cambio de ciclo económico? No estamos ante ningún cambio de ciclo, estamos ante lo que la economía lleva diciendo ya hace tiempo. Veremos qué sucede a nivel internacional. La propia ministra de Economía, si recordamos cuando compareció, ya adelantaba que había factores macroeconómicos que podían indicar que nos colocábamos ante la antesala de una mala situación económica para nuestro país y lo que hay que hacer es remediarlo. Los datos de ayer, aunque hablamos de paro registrado, no son malos, son malísimos. Y nos marcan una tendencia que, desde luego, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe de liderar como el primer problema de este país, que es el paro y es la mala calidad, la enorme precariedad en la que los trabajadores y las trabajadoras estamos trabajando. ¿Qué os voy a decir a vosotras? Que sois profesionales del periodismo y, bueno, que todos los informes están indicando la mala calidad salarial y la mala calidad de las condiciones de trabajo. Por tanto, esta es la prioridad y, desde luego, creo que debería ser la centralidad del gobierno de Pedro Sánchez. ¿O de verdad afrontan la inversión pública como un motor que sea capaz de generar empleo? ¿De verdad derogan las reformas laborales causantes de precariedad, de pobreza salarial, de pobreza en la vida de la gente? ¿O vamos a tener un mal futuro en el corto plazo para nuestro país?